Buenas, muy buenas, como dicen en México a todos, para no andar diciendo buenos días ni buenas tardes. Vamos a hablar de un tema que, aunque parece frívolo el título, en realidad es un tema muy importante que es dar y recibir. Por eso dice un ciclo perpetuo, lo vamos a dar entre Isaac y yo. Y es como la base general a través de la cual nosotros podemos entender lo que es una encarnación y todo lo que pasa en el universo. Son dos operaciones, dar y recibir. Entonces vamos a tratar de vincularlo al enorme proceso en el que todos estamos involucrados. Irán saliendo cosas a lo largo de la presentación y esto nos va a llevar por lo menos dos sesiones. Isaac, si quieres comentar alguna cosa antes de... Ya lo dijiste, vamos a tener dos sesiones, ya están programadas el próximo martes 10, usando las mismas claves de Zoom para la segunda parte, para que podamos ir con más detenimiento en esta y analizando lo que se va a presentar. Entonces, es lo único que quería yo nomás recalcar. Bueno, entonces el tema es... Vamos a empezar. Empezamos con un esquema. El esquema es este. Aquí aparece una caricatura que dice giving. Le está dando un regalo el papá a la niña. Y el receiving es en reciprocidad el afecto de la niña. Esa es la parte, digamos, más superficial del modelo. Pero vamos a tratar de revisarlo con más detalle. En el dar y en el recibir van a intervenir el ego inferior y el ego superior, que ya se ha estado hablando en muchas de las conferencias que hemos tenido. Si se tratara del ego inferior, no puede ser un dar completo porque su tendencia es a retener a través del attachment. Entonces, el retener complica los ciclos porque los ciclos no se terminan. Es decir, si yo cuando debo devolver o dar, no devuelvo ni doy, complico el ciclo del que va a recibir. Porque el que va a recibir no recibe. Y si no recibe, su propio ciclo se va a complicar. Entonces, la detención del ciclo se hace a través de la retención, que está normalmente mediada por el ego inferior y por el sentido de yoidad, que es el ajancara, que ya es por acá, pero estaba en otro cuadrito de más arriba. Entonces, una vez que se complica o no se complica, tenemos aquí la retención, empezamos ahora con cuando no se complica. Es decir, en vez de retener, la persona utiliza lo recibido y lo devuelve. Y al devolver, ahora vuelve a dar. Viene un pequeño espacio de reposo donde el que recibe toma lo que ha recibido, pone atención en lo que ha recibido, detecta la solicitud, reacciona y ofrece de vuelta lo que recibió. El B, que es la otra persona, acepta lo que se le ha devuelto y se pone en situación de recibir. Recibe, utiliza lo recibido, devuelve, reposa, pone atención. Y este es el ciclo natural en donde el que toma, toma, utiliza lo que debe tomar y lo devuelve y se lo da al que sigue. Si traducimos esto a lo que modernamente se llama sustentabilidad, quiere decir entonces que nosotros llegamos a esta encarnación con determinada cantidad de recursos de la naturaleza y si siguiéramos este ciclo, estaríamos antes de morir devolviendo a la siguiente generación lo mismo que habíamos recibido o incluso un poco más. Pero como estamos muy influidos por el ego inferior, en realidad lo que devolvemos es una tierra degradada, una naturaleza que está en inferioridad en relación a cómo la recibimos. Por eso es que aunque parezca frívolo, es un tema muy importante el tema de dar y recibir. Isaac, si quieres comentar alguna cosa. Bueno, aunque has comentado lo principal, el tema del ego inferior, o sea, la estructura de la personalidad, juega un papel siempre muy complicado en nuestra vida. Es obvio que la personalidad para sustentarse a sí misma, vamos a llamarlo así, debido a que no tiene una verdadera base real, sino que es un reflejo de la parte superior espiritual en el mundo material, necesita a veces aferrarse, o sea, apegárselo. Tú lo dijiste en inglés, nos apegamos a los objetos, a las cosas. Cuando compartimos, pues compartimos lo que nos sobra primero, primero no lo compartimos. Después, si somos un poco más abiertos, pues compartimos lo que sobra. Y de ahí empieza a irse desarrollando, cuando la persona está muy influida por el yo superior, una actitud de mayor libertad para dar, hasta el caso de llegar al sacrificio, vamos a llamarlo así. O sea, ya damos cosas que necesitamos, pero las entregamos porque queremos compartirla con otros que no las tienen. Todo ese proceso, insistiré, como dice Enrique, en el ciclo este que se acaba de mencionar, está ligado a la estructura inferior, que es la que está en el plano material y es la que realmente está en contacto con el entorno, y la que de alguna forma se va a ir puliendo, porque esto del apego lo traemos no solamente de otras vidas, sino que se desarrolla por el tipo de educación y sociedad en la que vivimos muy materializada. Donde si no tengo, no valgo, y eso hace que a veces nosotros sustituyamos esa capacidad de compartir, de ayudarnos mutuamente, por el de retener. Eso es todo. Sí, incluso hay que revisar que incluso en la doctrina secreta, en muchas de las partes alegóricas o míticas, se dice que cuando ya es tiempo de que una jerarquía devuelva, se le obliga a devolver. Bueno, digamos, estos ciclos, por eso hay que repetirlo, aunque parezca frívolo y el hecho de que el ego inferior lo complica, en realidad es el ciclo que permite que toda la unidad de vida y la evolución se manifieste. Bueno, vamos a empezar entonces. Los modelos dinámicos y sistémicos, entonces el universo está lleno de dar y recibir. Dar es el emisor, recibir es el receptor, con la obligación, entre comillas, o entre paréntesis, de devolver lo que se ha recibido. Nada de lo que recibimos es para siempre en el receptor. Tiene que devolverlo, incluida la misma vida. Otros factores, el solicitante. El solicitante es algo, alguien que muestra tener necesidad de algo, es decir, el buscador, el que quiere desarrollarse, solicita inspiración. Y se acercan entonces las personas que nos ayudan para que nosotros podamos inspirarnos y podernos desarrollar. Esto despierta al emisor y ofrece, o sea, da lo que el solicitante requiere y se vuelve a establecer el ciclo. Entonces, aquí viene algo de alción y a los pies del maestro. Si oyeres palabras de descrédito para alguien, no las repitas. Si oyeres palabras es que ya recibimos esa información. Y nosotros tenemos entonces aquí la potestad de interrumpir un ciclo, pero desde el punto de vista de la evolución. Podrían no ser ciertas y aunque lo fuesen, es más caritativo callar. ¿Qué quiere decir? Que la interrupción de ciclos al final sí juega un papel importante en el desarrollo interior, siempre que nosotros evitamos que un ciclo de desmoralización o de perversión o de perjuicio se interrumpa. Y para eso tenemos que tener activado al pensador y al ego superior. Si tenemos el ego inferior, caemos en la trampa y hacemos exactamente lo que está diciendo aquí alción. Si quieres comentar algo, Isaac. Sí, hay. Bueno, es lo mismo. Es la reflexión existencial. Dice, si andas por ahí distraído en los bosques de Úbeda por tus rumbos y de pronto oyeres palabras de descrédito para alguien, es lo que dice Krishnamurti, encontrarás que pareciera que te solicitan que te adhieras a esa crítica. Hay un entusiasmo para convocar. Esto es un ejemplo de la solicitud. Lo que te solicitan, el cotilloso, el chismoso que está pidiendo que tú te adhieras a su solicitud. Asociada a un episodio cotidiano, entonces escuchas tu voz interior que dice no la repitas. Entonces pareciera que el ego inferior te dice como ronca. Pero sí, esa crítica es cierta. No estás mintiendo. Eso renueva tu entusiasmo para adherirte a la crítica. Pero tu voz interior te vuelve a decir podrían no ser ciertas las cosas que dicen y aunque lo fuesen, es más caritativo y callar. Entonces te contienes y decides no criticar. Esta es una expansión de un aforismo de Krishnamurti. Vean ustedes cómo al hacer la expansión nosotros entramos en la mayor profundidad de un aforismo que aparentemente se veía muy simple, pero que de simple no tiene absolutamente nada. Isaac. Yo aquí haría yo el reflejo de que, dada nuestra naturaleza, sobre todo la personal, que es la de retener, la personalidad retiene, egoísta, y la parte superior espiritual es la de entregar y dar, es la altruista, seamos así honestos, todas las inspiraciones de altruismo, de compasión, etcétera, etcétera, de entregarnos a compartir, a dar, a movernos en un mundo donde estamos compartiendo todo este planeta, viene de lo superior. La estructura inferior, la personalidad, pues retiene, se apega, se aferra y evita. O sea, si nosotros en este proceso asumimos que pues yo doy lo que me parece que debo dar, pero después le pido a mi parte superior que me ayude para mi desarrollo interior, pues yo voy a encontrar obstáculos y bloqueos, porque esa parte superior solamente reacciona cuando yo estoy compartiendo, o sea, la misma naturaleza superior la debo yo, vamos a decir, imitar en el mundo. Si yo quiero que recibir inspiración y guía de la alma, yo también tengo que compartir lo que tengo cuando sea necesario y haya la oportunidad. Y si yo asumo que pues eso no tiene que ver nada lo del mundo material con mis necesidades espirituales, pues me voy a llevar una gran sorpresa. Es una ley que gobierna todo y sobre todo en el campo espiritual es muy, muy importante que lo tomemos en cuenta. Es más, hay relaciones en los matrimonios, más bien creo que en el tema de las constelaciones familiares, uno de los complementos importantes es que las parejas si no se dan y reciben mutuamente, por supuesto de diferente forma, pero están dando mutuamente y recibiendo, casi siempre el que da más y la que no da, y si el otro no comparte, no da lo que debe ser para compensar a través de otro tipo de dádiva, cariño, afecto, otro tipo de servicio, vamos a llamarlo así, tarde o temprano esas parejas tienden a romperse. Esta ley es más, nos involucra más en los procesos de este universo que es compasivo y que comparte con todos. Bueno, aquí dice, te das cuenta que ha ganado el discernimiento a la lógica, aunque no siempre es así. Muchas veces gana la lógica al discernimiento porque estamos descuidados. Esa es la importancia de hacer el famoso expandes, poder hacer una expansión y convertir los aforismos en reflexiones existenciales. Bueno, cosmogénesis, los lípicas que ven ustedes que andan para arriba y para abajo son los que desde la mente universal proyectan en la objetividad del plan y del universo sobre el cual los constructores reconstruyen el cosmos después de cada pralaya. Son ellos los que corren parejas con los siete ángeles de la presencia o espíritus de los astos, siendo así los amanuenses directos de la ideación eterna. Entonces, no nada más son los que llevan la cuenta de lo que hacemos karmáticamente, sino además son como los enormes constructores de todo lo que nosotros conocemos. A ellos se les está dado el dar. Son entonces una de estas figuras vinculadas en la creación universal al sacrificio de dar en exceso. Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte superior siempre vamos a encontrar que hay una generosidad monumental en el dar. Y a nosotros nos es dado recibir en nuestro nivel, como ya decía el otro día en su conferencia, si acuerdan ustedes, Martin Leiderman, que estamos hasta abajo. Pues sí, en ese nivel tenemos que funcionar a través, por obligación casi casi, para devolver las cosas que vamos recibiendo de la totalidad. Que es un cielo estrellado, es una naturaleza limpia, es la posibilidad de tener relaciones significativas con personas que queremos, el acceso a literatura que nos ayuda a entendernos y a conocernos, la inteligencia que poseemos, la salud con la que contamos. Todos lo hemos recibido, eso no es gratis, son cosas que un ser humano recibe y sobre la cual tiene cierta obligación de devolver lo que le es posible devolver al entorno del propio cosmos o de los entornos físicos y humanos en los que se desenvuelve. Isaac. Yo recuerdo ahorita una anécdota de Annie Besson que comentaba en alguna de sus conferencias cuando decía que entre un hombre que pasa y ve a un necesitado que necesita apoyo y ayuda y le dice pues mira yo estoy un hombre soy muy ocupado y no puedo que venga atrás que te ayude y el que viene atrás y le ayuda decían y besan entre uno y el otro hay cientos de encarnaciones de diferencia. ¿A esto a qué nos lleva? Vamos a decir como pequeña aclaración que es obvio esa capacidad de compartir lo que tenemos de no aferrarnos y no ser ambiciosos o egoístas en exceso yo lo llamaría así de una forma no está solamente dado por las condiciones de la familia la educación la influencia por supuesto que sí yo encarné en una familia donde si yo traigo ya esa tendencia esa escanda de ser muy ambicioso y no compartir lo que tengo pues voy a nacer en una familia que vibra en esa frecuencia y se me puede desarrollar mucho más ¿para qué? para que en esta encarnación yo trate de superar esa vamos a decir debilidad pero es obvio que hemos vamos a decir elaborado construido por vidas a veces esa tendencia cuando es muy fuerte todos podemos llamarle que en un momento dado de nuestro desarrollo desde pequeños fuimos como guardando acumulando yo mismo me he dado cuenta en algún momento que como que te acumulas cosas no porque estás apegado sino porque dices por si me faltan por si las necesito hay un dejo ahí de inseguridad en el fondo de que algo que falte en un momento dado tú lo quieres sustituir teniendo más de eso todo eso puede ser entendido en personas que pasaron experiencias de hambre por ejemplo aquí en España en la guerra civil pues casi la generación que pasó tiende mucho a guardar a tener para después a conservar la ropa más tiempo a no cambiarla es natural por un lado pero cuando eso se vuelve un complicado proceso de que yo no comparto nada a pesar de que tengo en exceso y las circunstancias me piden que yo haga algo porque es una situación que demanda ayuda pues ya empieza a ser algo vamos a decir difícil de asimilar y la persona se está cerrando a un ciclo que debería completar como dice Enrique si yo no comparto difícilmente el cosmos el entorno la sociedad el medio me va a dar lo que yo busco también y quizá después me dé cuenta casi siempre con el tiempo de que perdió oportunidades por ello si bueno continuamos entonces un ejemplo pregunta sobre la cosmogénesis quien planifica quien lleva a la a la manifestación del plano para que exista los lípicas desde dónde desde la mente universal qué hacen proyectan la objetividad del plan ideal del universo a dónde va ese plan a los constructores para que reconstruyan el cosmos cuándo lo hacen después de cada pralaya otra vez un ejemplo de cómo se hace un expand cómo podemos expandir un aforismo pequeño que viene en la doctrina secreta y cuando lo abrimos de esa manera podemos entenderlo y comprenderlo mejor entonces a veces recibimos cosas condensadas comprimidas y nosotros podemos expandirlas y a la hora de quedar expandidas encontramos la enorme profundidad que viene en un párrafo o en un aforismo en donde está todo digamos apretado y aquí vemos entonces que convirtiendo las preguntas las preguntas nos llevan a lo mismo que se estaba diciendo en el párrafo pero de una manera más guiada donde vemos en cada situación qué es lo que está pasando lo que se está dando y lo que se está recibiendo era más o menos lo mismo de la anterior pasamos si tienen lo que sigue aspectos esenciales de dar y recibir el dador y el receptor la actividad esencial de la materia consiste por su naturaleza receptiva ¿por qué? porque la materia recibe al espíritu para que la haga vibrar y moverse a recibir impulsos de vida se organiza se organiza ofrece al organizarse la materia que ya está tocada por el espíritu ofrece o da formas y estas se mantienen gracias a tales impulsos mientras que se disgregan en cuanto a dicha influencia la materia es también el factor indispensable o base o vehículo necesario una condición sine qua non para la manifestación de las fuerzas o agentes físicos como la luz el calor la electricidad en el plano físico esto dice otra vez Blavatsky en la doctrina secreta en relación a que en lo más recóndito profundo y antiguo del cosmos hay quien recibe que es la materia y hay quien da que es el espíritu en pocas palabras a eso se refiere la parte del dador y receptor en la mayor profundidad a la que tenemos acceso de acuerdo a lo que sabemos y al nivel de desarrollo que todos tenemos en esta encarnación ¿Quieres comentar algo? o pasamos la que sigue Sí es importante aquí reconocer que el tema de la materia forma un factor más allá de lo que la mayor parte le da el peso recuerden que la materia de acuerdo al comentario que Blavatsky también hace en otro pasaje de la doctrina secreta es espíritu condensado o sea no hay por un lado materia y por otro lado espíritu no todo es lo mismo solamente que se muestra porque recuerden que parte de la unidad la unidad se divide en espíritu y materia que es el segundo logos y esos dos aspectos son son en esencia el primer logos la unidad y que llegan los dos a formar el tercer logos que es Mahat la mente en otras palabras estamos hablando de lo mismo la única esencia universal que existe que se manifiesta de una manera o de otra como el agua se manifiesta como hielo o como vapor o sea si captamos la analogía del agua podremos entenderlo un poco más si Enrique puedes seguir aquí podemos hacer una inferencia un poco atrevida tratamos siempre Isaac y yo de tener mucho cuidado de no hacer inferencias que no tengan pies ni cabeza o que se salgan de los cánones que están descritos en la doctrina secreta o en las cartas de los maestros pero supongamos entonces que dentro de esa unidad hay una separación entre lo mejor de esa unidad y lo más denso de esa unidad lo más denso se convierte en materia lo mejor se convierte en espíritu y se trata entonces un universo de que lo mejor de esa unidad espiritualice o mejore a lo menos desarrollado de la unidad que llamamos materia para que el propio universo crezca en las cualidades que tienen que ver con el propio nivel de luz de acuerdo a lo que nosotros en nuestras limitaciones podemos observar no lo sabemos es una especulación pero tratemos de no especular pero de acuerdo a todas las cosas que nosotros vamos leyendo podría ser a lo mejor con cierto porcentaje una situación del sentido final de lo que es la espiritualización de un universo como estaba comentando entonces tampoco es tan superficial el concepto este del segundo logos porque podemos utilizar esto de dar y recibir prácticamente para analizar todo inclusive desde el primero segundo y tercer logos ok antes que sigas también ahorita me vino la idea recuerda que este universo es producto de otros universos anteriores o sea es muy probable que la materia y el espíritu que ahora tenemos como parte de la formación de este cosmos en universos anteriores tuvieron otras condiciones usando la misma especulación que tú estabas diciendo o sea se supone que cada universo cuando emana nuevamente cuando se forma el Mambantara y genera el cosmos no es es mejor que el anterior ¿sí? ha progresado kármicamente es mejor entonces podríamos algo de la inferencia que dice Enrique podría tener cierta base porque la materia y el espíritu que están presentes ahora han ido progresando en anteriores universos eso era todo ok entonces vean que de frivolidad no tienen nada los dos conceptos en realidad se puede sacar mucho provecho de esto hasta donde llega el dar la naturaleza nos ofrece nos da un maravilloso paisaje el ser humano lo toma lo recibe y practica una relación objetal es decir de pertenencia se siente que posee la naturaleza y entonces la altera y comercia con ella así una hermosa flor es cortada de tajo para nutrir un ramo que al poco habrá de marchitarse un árbol es cortado para comerciar con su madera este es el modelo general de interacción occidental en el que todos hemos crecido hacemos una reflexión de lo que de que la naturaleza nos da no ninguna simplemente vemos en el árbol tablas tablas que pueden hacernos una sala la sala que puede comerciarse utilizarse y venderse y después tirarse a la basura o sea ese es el formato cognitivo en el que nos han educado inmerso en este modelo está un dar y recibir muy poco reflexionado es decir no nos damos cuenta en realidad de todo lo que recibimos porque lo damos por antonomasio lo damos como algo natural y al final por eso le terminamos haciendo daño a todas las cosas de las cuales recibimos pues desde la luz del sol la madera del árbol la frescura del bosque etcétera hasta que lo perdemos todo o sea al final vamos a redundar en los temas de sostenibilidad y de sustentabilidad Isaac yo creo que aquí no quiero cortar romper armas por la humanidad en la que estamos inmersos y que ha hecho desastres en la ecología y en el entorno pero si tratamos de comprender de acuerdo a la enseñanza oculta no todas las almas o todas las mónadas para que comprendamos también podríamos llamar a almas o espíritus encarnados que estamos ahorita y que hay un como ayer decíamos en antropogénesis hay un límite o sea hay un límite de almas encarnadas desde mitad de la cuarta raza atlante son del mismo nivel gran parte de esta cantidad de espíritus o mónadas tienen un nivel menor de desarrollo otras mucho mejor y hay una minoría con un gran desarrollo esta diferencia se debe a razones kármicas no solamente de otras vidas sino de otros universos entonces nuestros aspectos espirituales tienen diferentes capacidades de conciencia de grados de percepción entonces cuando vemos un entorno como el que describe Enrique y todavía estamos con limitada desarrollo pues asumimos que podemos tomarlo y usarlo y sin importarnos las consecuencias de lo que puede pasar cuando abusamos a la naturaleza en una forma o sea se puede decir excesiva y vamos alterando el medio y esto no significa que no haya responsabilidad la hay pero también hay que comprender por qué mucha por eso dicen los budistas realmente lo que nos hace hacer las tonterías que hacemos en el mundo es la ignorancia pero esa ignorancia está relacionada con el grado de desarrollo y madurez como esta conferencia la quisimos ser muy reflexionada para darle profundidad a este mecanismo es evidente que a veces el no reflexionar las cosas nos lleva a actuar como autómatas o robots para poder extraer de las cosas que tenemos enfrente todas las cosas que suponemos que tenemos derecho a ellas porque la ley humana de alguna manera así lo ha prescrito pero en realidad lo que está comentando Isaac tiene mucha profundidad porque el hecho de recibir las cosas y tenerlas y poderlas soltar no nada más es soltarlas sino soltarlas por lo menos en igualdad de circunstancias o en mejores circunstancias de las que se nos dieron cuando nos comenta Isaac que hay diferentes niveles de almas en este universo uno entiende lo que pasó en el oráculo de Delfos con todos los sabios que existían en aquel entonces cuando van juntos los siete sabios de Grecia a visitarlos y el jefe del santuario les pide a todos que escriban en diferentes partes del santuario alguna idea genial dado que ya serán los siete sabios y ya saben ustedes que en el pórtico ponen el hombre conoce a ti mismo y vías de priene que es uno de los sabios pone en una pequeña piedrita por ahí lejos algo que es dice toda mayoría es mala y después a la hora de profundizar vuelve a parecer también muy frívola esa frase pero esa frase destruye incluso muchas formas de organización social del ser humano y cuando se le pregunta a los sabios posteriores qué quiere decir eso que puso vías de priene dice bueno por ejemplo dice la democracia que es uno de los modelos más avanzados de alguna manera es una población que renuncia a ser mandados por los mejores y en vez de eso prefiere ser mandados por la mayor proporción de almas pero si la mayor proporción de almas normalmente es menos desarrollada que la menor proporción de almas entonces el modelo automáticamente hace agua vean ustedes como de algo tan simple se puede sacar una enorme profundización ya de todo lo que sería la filosofía del renacimiento en donde se empiezan a analizar estas cosas que se discutieron hace dos mil quinientos años y que de alguna manera están basadas en lo mismo al final entonces todo lo que es la enseñanza oculta nos permite entender qué es lo que estaban ellos discurriendo o discutiendo y cuáles eran las bases y por qué decían lo que decían claro es mejor una democracia que una tiranía pero sigue siendo la democracia un modelo intermedio porque lo mejor es una sociedad que detecta a sus mejores fichas y que las pone al mando un poco lo que Platón ya también comentaba en la república entonces vamos a hacer esto muy reflexionado para que nosotros veamos la enorme profundidad que tienen estos estos conceptos y los filósofos que han entrado un poco mezclando cosas por supuesto del ocultismo con lo que ya conocemos de Platón ahora con lo que ya comentaba Isaac de que las almas tienen diferentes grados de desarrollo y entonces lo peor que le puede pasar a este planeta es estar dirigidos por las peores almas y no por las mejores porque de acuerdo a su nivel de ignorancia pues nos llevan a donde lo que ellas pueden dar y hacer de acuerdo a su propio nivel de desarrollo bueno vamos a pasar a lo que sigue el personaje de Blancanieves aquí mejor no nos vamos a detener porque esto está muy light es la bruja y la manzana vamos a pasar a la que sigue bueno ahí está otra vez la Blancanieves bueno esto es lo que le vamos a dar a las futuras generaciones vean que bonita foto si no reaccionamos a tiempo esto es lo que recibiremos cuando reencarnemos porque acuérdense que nosotros también venimos en una cadena de reencarnados y entonces lo que le vamos a dar a otras generaciones que es esto si lo logran empeorar que es difícil pues nos lo van a regresar cuando nosotros regresemos o sea al final nos lo estamos dando a nosotros mismos Isaac quieres comentar algo si bueno ese es el tema también de que muchas muchos de nuestros bueno gran población que hay en este planeta limitada a veces por la propia educación por ya hemos comentado por razones de madurez y además que la educación que se ha dado está limitada por los recursos que no existen pues asume que los ríos son los grandes basureros yo he visto tirar camiones de basura en algunos ríos importantes en América Latina uno no puede entender como el hombre que lo hace o el que lo manda a hacer conciban que esa agua se va a contagiar y después va a repercutir en la vida pues de la población porque de ahí han tomado agua para alimentos yo ahorita recordaba cuando estuvimos de visita en Nicaragua creo que fue ahí hay un lago muy grande en la ciudad de Managua creo que es uno de los largos más grandes de agua dulce en América Central y me decían los que nos habían invitado a dar ahí unas conferencias en la rama de Managua que no podían tomar el agua porque estaba contaminada la habían utilizado por años como pues sí como recipiente de aguas negras y eso lo podemos llevar a varios otros lugares incluso en el lago de este Ticticaca en algunos lugares algunos de los indígenas que vivían alrededor del lago se habían quejado de que estaba aumentando mucho la contaminación y en México tenemos un lago que se llama un río famoso que se llama La Toyaca ahí cerca de Puebla en Puebla que también fue contaminado con los años y años de mal uso ¿por qué no somos capaces de percibir las repercusiones de ello? insisto parte de eso se debe a la educación parte se debe a la poca como decía Rojin Meta si la persona no tiene profundidad en su mente no va a comprender necesitamos profundidad y uno le pregunta ¿y cómo se hace la profundidad? la profundidad mental se forma cuando la persona ha vivido y experimentado mucho dolor y sufrimiento porque es el sufrimiento el que le hace expandir su mente y darse cuenta de ciertas cosas entonces lamentablemente por eso la ley kármica va a seguir actuando duramente porque la gran mayoría de nuestra de esta humanidad en la que estamos no concibe todavía que hay ciertas reglas que hay que respetar sobre todo en el entorno en el medio ecológico respetar a los animales y cuidar que no se o sea yo no consigo que se siga yendo a cazar animales en una época en que ya no necesitamos matar para poder sobrevivir ni que se utilicen animales en las corridas de toros como diversión haciendo que un pobre animal sufra hasta matarlo o sea ese tipo de tendencias aún son muy primitivas en nosotros como humanidad y nos cuesta trabajo desligarnos de ellas bueno pasamos ¿qué podemos hacer? bueno más bien aventurada cosa es dar que recibir dice Pablo en Hechos el la fórmula 35 el sacrificio consiste en prodigar la propia vida en provecho de los demás esta ley la ley del sacrificio produce el desenvolvimiento del espíritu es también aquella por la cual los mundos son creados y sostenidos esta ley se llama ley de sacrificio es una ley en donde la persona está obligada a dar por ley por todo lo que ha recibido porque ahora es consciente de que lo que tiene no se lo sacó en la lotería sino es algo en realidad que no pertenece a él sino al mismo universo en la medida en que somos conscientes de eso entonces la obligación a soltar lo que tenemos se convierte en ley de sacrificio que ahora la vamos vamos a hablar un poco más con más detalle de ella entonces hay cadenas sin fin de causas y efectos en los mundos materiales todo está ligado por la cadena sin fin de causas y efectos viniendo a ser el efecto una nueva causa y así sucesivamente hasta lo infinito el mundo está ligado por la acción dice el Bhagavad Gita en el tomo 3 el aforismo 9 la acción liga al hombre excepto aquella en la que se hace por sacrificio Isaac alguna cosa del sacrificio sí estudiando el tema de las jerarquías encontramos que hay seres que han sido humanos como nosotros pero que han alcanzado desarrollos muy elevados se les denomina bodhisattvas dentro de la en la tradición tibetana los bodhisattvas son aquellos seres humanos que habiendo alcanzado todo el potencial divino que está en nosotros y sometido a la personalidad pueden tener acceso a planos sutiles inmensos que no tenemos nosotros idea ellos le llaman en nirvana pues gran parte de estos seres que decidieron no entrar a nirvana a lo que le llama se le llama bodhisattvas por eso se llama que se han sacrificado por la humanidad prefieren quedarse fuera de esta de esta de este de ese estado que es muy merecedor de la mayor parte de ellos por por todos ellos para seguir influyendo en la humanidad e incluso encarnar de ellos hemos tenido ejemplos en varios casos como el buda como el cristo como krishna o sea ha habido frecuentemente seres de esta de este calibre y ellos han decidido no seguir su proceso de desarrollo espiritual que no tiene límite por quedarse con nosotros para ayudarnos a que pudiéramos salir adelante también dándonos su mano y estirando su mano para que ayudarnos a dar el paso en ese escalón aquí asumo que se dice que son es el gran sacrificio Blavatsky les habla le llama sacrificio sacrificio a los bodhisattvas o a estos budas de compasión que también se les denomina así que hacen este este han llevado a cabo esta acción y además ellos forman lo que le llama el muro de protección para la humanidad hay una especie de muro que protege a nuestra humanidad a base de todos estos seres que nos cuidan porque dice para evitarle males mayores a la humanidad que puede venir de fuera entonces el sacrificio ese puede decir de alguna manera la tónica de este universo por eso es un universo de compasión un universo en que el amor y la compasión están unidas increíblemente para poder mantenerse y equilibrado si estos seres tienen que ayudarnos aquí la mayor parte de los que están tomando el seminario la conferencia son teósofos y los invitamos a que profundicen reflexionen y estudien y utilicen todo lo que la teosofía nos puede ofrecer si no han ido a diar vayan a diar hay una biblioteca espectacular impresionante y después de la convención siempre está una escuela de sabiduría donde llega gente muy desarrollada a dar diferentes tipos de temas ahora que hablabas del bodhisattva cuando yo todavía no entraba a la sociedad pero yo estaba como simpatizante Isaac me invitó a una charla que se dio allá en una escuela de sabiduría creo que en el 2000 2001 y el monje que la dio nos dio un libro verde de bodhisattvas te acuerdas que fue muy difícil conseguirlo pero cuando uno no está listo para entender el libro pues lo deja ahí lo vuelve uno a leer dos o tres años después y luego lo lee y lo relee y cada vez se da uno más cuenta de la enorme profundidad que tienen estas frases por eso se me ocurre mucho que hagamos esta expansión para poder entender la profundidad que tienen las frases y la enseñanza que normalmente a la que tenemos acceso dentro de la teosofía y estas charlas son solamente para poderlos animar a ustedes a buscar esas vías a hacer su ahorro a viajar allá a asistir a las bibliotecas a obtener los recursos y hacer la propia profundización por su cuenta y luego poderla debatir en grupo que es la mejor manera en la que los grupos podemos ayudarnos unos a otros cuando estamos debatiendo los diferentes puntos de vista tratando de conservar siempre el rigor de poder cuidar lo que es la enseñanza original para no deformarla a la hora de entrar en la profundización entonces esto que comentaba Isaac es muy importante el tema de los bodhisattvas no lo veamos nada más como algo a la ligera que hay que bonito que llegan allá y renuncian a eso para regresar y qué bueno que nos cuidan nos cuidan por compasión porque como no nos cuidaran nos haríamos pedazos todos en ese nivel de primitivez estamos entonces ayudemos a los que nos cuidan cuidándonos un poco más y eso lo hacemos saliendo un poco de la ignorancia y buscando los recursos para estudiar ayudándonos unos a otros dándonos oportunidades y uno de los mejores foros para hacer eso por supuesto es la enseñanza teosófica vamos a pasar a lo que sigue si les parece dar como sacrificio por un acto de sacrificio espontáneo impone Logos un límite a su vida infinita y se hace manifiesto para la emanación de un universo por el sacrificio se mantiene este universo y finalmente por sacrificio el hombre alcanza la perfección esta efusión del espíritu divino que da nacimiento a un universo hace del sacrificio una ley en la vida y nos da a comprender que para el Logos el sacrificio no es algo esencialmente penoso sino una espontánea y gozosa efusión de vida para que otros participen de ella otra vez aquí podemos profundizar de lo que ya estaba comentando Isaac lo que para nosotros parece sacrificio en el nivel en el que estamos para todas estas jerarquías que nos ayudan es una espontánea y gozosa difusión de vida para que todos podamos participar de la inmensa compasión que estos seres sienten por nosotros Isaac ¿quieres comentar alguna cosa? ayer en el tema de antropogénesis salió la cuestión también del sacrificio nosotros tenemos en nuestra estructura como espero que si hay alguien que no es de la sociedad no conoce la terminología hay un aspecto material vamos a decir siguiendo la clasificación de Pablo cuerpo, alma y espíritu que más o menos se ubica la enseñanza teosófica nos divide a la constitución del hombre en siete aspectos cuatro inferiores y tres superiores los cuatro inferiores forman la personalidad y los tres superiores forman la parte espiritual se habla de que esa parte espiritual tiene a un personaje si podemos llamarle así un aspecto que le denominamos yo superior es esa parte que en realidad nosotros somos copia de él somos una sombra de la mente superior y ese aspecto se sacrifica por nosotros es lo que le llamarían el Cristo en nosotros prometeo encadenado encadenado en la cárcel de barro que nosotros representamos entonces hay algo en nuestra naturaleza que se está sacrificando por nosotros para poder dar el paso o el brinco en nuestro desarrollo y en nuestra liberación ese aspecto permanecerá con nosotros vidas y vidas bueno las siguientes personalidades que va a utilizar él estará y nosotros seremos padres de las siguientes o sea nunca va a abandonarnos y jamás nos abandona por eso ninguna persona está sola jamás está sola aunque físicamente no tenga a nadie siempre está con nosotros solamente que como no tenemos vamos a decirlo así el interés la capacidad nos sentimos muy poco para poder tener acceso a esa parte él más se mantiene en silencio y solamente influye en nosotros con los estados de conciencia cuando cometemos algún error nos hace sentir pues culpables o nos hace es la voz de la conciencia diría Madame Blavatsky ¿sí? ese aspecto se está sacrificando por nosotros y entre más nosotros seamos capaces de darnos cuenta de ello y de crecer y de desarrollarnos más lo vamos liberando vamos haciendo que las cadenas que lo mantienen atado a nuestra estructura se vayan liberando otro aspecto también importante en nuestra estructura nosotros estamos formados por millones de átomos de vida diría Madame Blavatsky y cada átomo de vida en potencia es un individuo somos un microcosmos un universo en pequeño con millones y millones de seres habitando nuestra naturaleza cuando el sujeto es crece y es más noble y se desarrolla todos ellos se van a beneficiar de lo que nosotros hacemos como entidades individuales aparentemente aunque no seamos conscientes de todas esas millones de vidas algún día ellas van a tomar el papel importante de ser seres humanos como nosotros lo hacemos ahora y ellos también tendrán su propio cosmos o sea si ustedes analizan vivimos en un universo que se sacrifica mutuamente todas las formas de vida por otras para poder seguir desarrollándose si son como nuestros propios lípicas internos en este universo interno en pequeño que es un ser humano comparándolo con el universo macro que sería el universo del que ya hemos hablado entonces vean la cantidad de y solamente estamos usando un poco de hermetismo de como es arriba es abajo que también se ve y si se lee a ojo de pájaro pues se ve como muy superficial pero pongámosle profundidad a estos términos porque realmente se pueden hacer cosas extraordinarias como ya nos hizo la profundización Isaac hace un momento ley de sacrificio es una ley tan universal en el reino del espíritu como lo es la ley kármica en el reino de la materia dice Blavatsky el espíritu se desarrolla mediante esta ley de sacrificio de igual modo que evoluciona el cuerpo a merced de la ley de acción y reacción que llamamos karma el espíritu vive y triunfa por el sacrificio como prospera y evoluciona el cuerpo gracias a una actividad sabiamente dirigida una vez que estamos sometidos a la ley de acción y a la reacción entonces son dos leyes fundamentales para el desarrollo de los seres que estamos apenas empezando el ascenso fuerte y tiene que ver nuevamente con el tema de sacrificio que ya habíamos comentado ¿quieres comentar algo? pasamos a la siguiente pasa el dolor en el sacrificio bueno para el hombre el sacrificio no representa tampoco dolor alguno en teoría si estamos en el yo superior a menos que haya desacuerdo entre la naturaleza superior cuyo gozo consiste en dar y la inferior cuya satisfacción es recibir y guardar vean ustedes como se separa aquí Blavatsky gozo de satisfacción la satisfacción es mucho más banal mucho más superficial y está vinculada al ego inferior y entonces por supuesto cada vez que recibimos pues nos sentimos más que satisfechos la satisfacción es una emoción temporal dura un ratito y se va el gozo es mucho más permanente y eso está vinculado a las emociones que se han elongado hacia la parte superior y ese gozo se da cuando se da y todos somos susceptibles de sentirlo lo único que tenemos que hacer como decía el oráculo de Delfos es conocernos ¿y qué es conocernos? pues saber que tenemos un espíritu sabemos que tenemos una parte búdica saber que tenemos la mente superior saber que tenemos para nosotros eso es conocernos no es que cómo me llamo y cuál es mi infancia no es el conocimiento del cuerpo físico y del cerebro hacia abajo es el cerebro de todo lo que somos en potencia ahora no podemos verlos no podemos ver todos esos principios más que a través de sus efectos como dice Bhagavan Vass pues entonces ¿qué haremos? pues veamos los efectos y nosotros vamos por inferencia a saber que si tales efectos tenemos evidentemente no somos nada más este cuerpo físico de carne y cuyo cerebro más o menos nos mantiene en interacción con el entorno sino que hay algo más arriba y ese algo más arriba como ya comentó Isaac no nada más es un principio son varios principios los que están arriba en esta parte que no podemos nosotros percibir desde el plano físico ese es el auténtico autoconocimiento cuando empezamos a conocernos en la totalidad de lo que somos y nos reconciliamos con estas partes nos vamos a administrar mejor en el largo curso de la vida dice el hombre verdaderamente espiritual y perfecto no existe ese desacuerdo y por lo tanto no hay para él ningún sacrificio doloroso por arduo o duro que sea lo que estamos dando ser un portador de luz de logos un mensajero de su compasión un obrero de su reino he aquí lo que parece ser la única vida digna de ser vivida ven ustedes que hermosa frase una vida digna de ser vivida acelerar la evolución humana servir a la buena ley aligerar la parte de la pesada carga del mundo esto es lo que parece ser la alegría del mismo señor esto está en sabiduría antigua de Aníbal fíjate ahorita volviste a dar una frase que yo recordé a Led Witter Led Witter le preguntaban respecto al trabajo teosófico y a la vida teosófica y a la práctica y en una ocasión le dijo en un discurso dice probablemente los que están presentes hayan hecho grandes cosas desde el punto de vista material para el mundo pero siempre viene después de ello insatisfacción porque realmente los deseos se satisfacen y después pierden el interés esto lo podemos ver a nuestro nivel con cosas tan pequeñas como algo que me gustaba me lo compro y después ya pues lo tengo por ahí y lo uso de vez en cuando pero va perdiendo ese interés que antes yo tenía cuando no lo tenía dice pero quizá para aquellos que están interesados en su destino en saber para qué han venido qué sentido ha tenido su vida qué sentido debe tener para qué viven y qué tienen que hacer es muy importante que se den cuenta que si no hay un desarrollo verdadero de su naturaleza superior si no se proponen ustedes dar pasos firmes aunque fueran pequeños para que ese ser portadores de esa luz a nuestro nivel a nuestra capacidad de mejorar por compasión el entorno en que vivimos si somos capaces de hacerlo encontraremos que al final de nuestras vidas sentiremos esa satisfacción de que la vida valió la pena haber sido vivida es muy lamentable encontrar ahora a muchísima gente que se debate al final de su vida en un sinsentido y esas largas agonías que a veces se pasan tienen que ver porque algo no se llevó no se hizo o se desperdició gran parte de la vida realmente en distracciones como ya sabemos estamos todos metidos en ellas o en aspectos que no valían la pena pero que en ese momento pues a mí me llamaron la atención y yo perdí la brújula de mi destino es ahí donde deberíamos reflexionar el dolor en el sacrificio es parte de algo que nos va a remitir a redimir nos hace crecer nos va a dar algo que no vamos a tener jamás aunque tuviéramos todos los vamos a decir los medios materiales para poder satisfacer nuestras necesidades la personalidad se va a sentir contenta mientras se satisfaga las necesidades y siempre que ramas y que ramas esa nunca se va a satisfacer pero al final cuando ella ya no tiene poder cuando el cuerpo ya reclama descanso y la energía ya no está en nosotros y tenemos que partir ya la personalidad está arrepentida porque se dio cuenta al final por las experiencias que vivió de dolor que cometió errores y en ese momento ¿qué podemos hacer si ya se acabó el tiempo? ese es el gran problema de que esto lo dejemos para después o pospongamos nuestro proceso creyendo que esto algún día va a ser capacidad para mí hacerlo nunca es tarde como decía el maestro Jesús acuérdate de mí en tu juventud y no se refiere a la juventud física se refiere a la juventud cuando estamos íntegros con los sentidos con la fuerza para poder hacer un trabajo profundo bueno pasamos a la que sigue para llevar a la práctica la vida y servicio se recomienda que todos los días antes de empezar una labor cotidiana uno mismo haga de sí la ofrenda a aquel a quien dedicó su vida su primer pensamiento será la consagración de todo su ser y de todas sus facultades y energías a su señor lo que ustedes decidan a su Cristo interno lo que quieran luego ofrecerá un sacrificio a todos los pensamientos palabras y obras de la vida diaria en servicio a la divinidad y de los venerados maestros que activan y dirigen la evolución humana y como expresión de la voluntad divina aceptará con ánimo inalterable todo cuanto le acontezca suerte próspera o adversa pesares o alegrías todo lo ofrecerá en sacrificio como hacen los budistas ¿de acuerdo? hay tanto los de Copán como los de Dharamsala continuamente ofrecen todo el día prácticamente todo y es un ofrecimiento que no va del cerebro va del corazón es decir la gente se ubica en el corazón lo cual implica que se conocen a sí mismos y entonces es una oferta metafísica de los principios superiores a todo lo que va a pasar en ese día se ofrece para beneficio para beneplácito y para ayuda de todos los seres encientes ¿Isac? sí, pásalo pasamos el Dhar dentro de las congregaciones religiosas vamos a empezar a bajar un poco del nivel más metafísico en el que estábamos para hablar ahora de las formas como los seres humanos hemos podido entender estas cosas y organizarlas y entonces pues vamos a entrar en las religiones el ejemplo de los diez mandamientos o preceptos obligatorios y adoptados por los sacerdotes budistas tenemos los mandamientos cristianos pero también tenemos los mandamientos budistas primero abstenerse de destruir la vida de todos los seres todo tipo de ser dos abstenerse de robar es decir teniendo la posibilidad de robar podemos abstenernos de ello porque al que le gusta robar es al ego inferior y el que lo prohíbe es el ego superior de todo comercio sexual ilícito de mentir quinto de usar bebidas embriagantes y drogas soporíferas sexto de comer en tiempo indebido séptimo de bailar y cantar de una manera inconveniente octavo de usar escenas perfumes cosméticos y adornos noveno de hacer uso de camas elevadas y anchas y décimo de recibir oro y plata hasta acá todos los que están siguiéndonos van a reaccionar inmediatamente como que bailar como que se empieza a hacer una crítica pero vemos lo que dice después tal es el decálogo obligatorio de un sacerdote budista y del novicio los laicos sólo están obligados a cumplir los cinco primeros preceptos es decir del quinto para atrás es no usar bebidas embriagantes y soporíferas no mentir no hacer un comercio sexual ilícito no robar y abstenerse de destruir la vida de cualquier tipo de ser vivo y que lo cual incluye a las plantas en la medida de lo posible entonces una vida así es una vida de respeto a la naturaleza del quinto hacia adelante hacia el décimo ya es una vida en donde el tipo de compromiso es mucho mayor pero yo recuerdo cuando pasé esto una primera vez a unas personas con las que estaba hablando inmediatamente reaccionaron empezaron a parpadear rápido y a mover la cabeza porque les empezó a hacer ruido empezaron a ver como muy superficiales del sexto al décimo y así somos los seres humanos en el peor descuido brinca el ego inferior encuentra un detalle encuentra aparentemente una debilidad y anula todo lo que estamos recibiendo por esas razones que es importante que podamos hacer el expandeste podemos acostumbrarnos a expandir las cosas para no tacharlas de antemano solamente porque encontramos un pequeño error en ellas o una exageración o algo que nosotros consideramos que está fuera de toda norma entonces los mandamientos que nosotros podamos leer tenemos que hacerlo con respeto con mucho cuidado y observar y rechazar algún fragmento o dos fragmentos o tres una vez que ustedes lo pasen por su vida o incluso todos pero después de un ejercicio de profundización no seamos superficiales no quitemos las cosas de primera intención sin haberlas analizado y estudiado primero entonces a eso se refiere este slide a que podamos nosotros ver todo el sistema que se ofrece a los sacerdotes budistas pero al mismo tiempo a los laicos si es que quieren participar o no de la sabiduría y de los en los monasterios en donde están los budistas recluidos la expansión del tema del comercio ilícito sexual ilícito ustedes dirán pues es que en esta época todo se permite todo es válido yo recuerdo haber atendido cuando yo estaba trabajando estaba viviendo en barcelona a dos chicas que habían tenido relaciones una noche que se fueron a bailar y las dos quedaron embarazadas y habían abortado por supuesto llevaban un año de una depresión de cañón ese ejemplo se repite increíblemente ahora porque no voy a entrar aquí al tema de la libertad de la mujer etcétera etcétera porque creo que no es la idea no es mi intención ir contra ello sino al contrario pero hemos encontrado ciertas costumbres en esta época que ya venían arrastrándose de siglos anteriores pero que ahora se han expandido en que asumimos porque eso asume la personalidad yo puedo hacer lo que quiera a mí no me va a afectar nada y si la ley lo permite lo puedo hacer qué pasa cuando yo en una noche en una discoteca o en un centro me voy con una chica que ni conocía pero ahí la conocí me acuesto con ella y después de tener la relación no vuelvo a verla porque así pasa esto es muy frecuente primera de acuerdo desde el punto de vista oculto la relación sexual con una persona se intercambian los karmas de las dos personas para empezar y eso la gente debería darse cuenta con qué sujeto me estoy metiendo y lo que me va a dar a través de esa relación ¿sí? no solamente va a ser lo físico va a haber ahí relación de tipo psíquico y si el sujeto guarda cosas oscuras que no se dan cuenta pues ya tenemos por ahí un compartir kármico que yo no debía haber caído en eso segundo el alma toma nota siempre de este tipo de formas vamos a decirlo así le hemos quitado al alma el peso que tiene en nuestras vidas le hemos adelgazado le hemos le hemos dicho mira todos se valen tú no me molestes pero ella dirá de acuerdo son tus reglas pero yo tomo nota y para el alma las relaciones tienen un peso y un valor muy importante y quizá nosotros lo hemos perdido en este mundo materialista porque incluso cuando se va a tener un hijo cuando queda la chica embarazada dice la tradición oculta que las dos almas se pusieron de acuerdo incluso en las violaciones porque hay aspectos kármicos que se guarda es más complejo de lo que la gente piensa que es y lo toma tan superficial tan simple es que esta chica que está casada pero que yo le gusto y voy a tener con ella una relación perfecto eso kármicamente es conservado ahora si como se los digo todo eso el alma dice te tomo nota yo por lo menos puedo decirlo por experiencia cuando fui joven me cobraron una vez duramente el haber hecho ciertas cosas porque porque pensé que como todos no pues eso no pasa nada la ley lo permite yo puedo hacer lo que me dé la gana y hoy yo ahora en esta época tanto hombres como mujeres pues somos libres de hacer lo que nos dé la gana ese es el concepto de la personalidad ignorante limitada que no se da cuenta que dentro de su de su estructura es un templo sagrado y que habita algo inmenso y que se ve se ve afectado todo ese proceso interior solamente por nuestra banalidad entonces si nomás me dedico a comentar lo del comercio sexual ilícito que también tiene mucho más que comentarse es para que se den cuenta que expandiendo cada cosa tiene repercusiones increíbles en nuestras vidas claro y es de los siete sabios otro de ellos Solón puso todo con medida la vida bien vivida se vive sabiendo poner límites a los excesos que el cuerpo si no tuviera límites haría entonces todo con medida también es otro tema para mucha reflexión dar y recibir como esfuerzo y recompensa cada alma debe recibir la suprema luz por sí misma con arreglo a su capacidad y no por mediación de alguna otra dice el más elevado de los adeptos puede tan solo revelar de la verdad universal aquella parte susceptible de ser asimilada por el alma por muy avanzado que esté el adepto pues siempre vamos a recibir o a poder analizar o a poder interpretar solamente una parte proporcional a nuestro propio desarrollo de lo que es posible nosotros entender de la totalidad cuanto más elevada sea nuestra conciencia tanto más podremos ser impregnados de la verdad para alcanzar el sol de la verdad en el plano espiritual es menester trabajar muy seriamente arduamente duramente para merecerlo para crecer y de esa manera tener un trozo mayor de la realidad sabemos que paralizando los rayos de nuestra personalidad inferior el hombre animal que está con nosotros puede ceder su sitio al hombre espiritual en este caso una vez puestos en actividad los sentidos y las percepciones espirituales se experimentará un desarrollo simultáneo aquí hay varios varias claves importantes esto es paralizar los rayos de la personalidad inferior no los vamos a destruir los vamos a disminuir vamos a disminuir la atención que hacemos de ellos para que se puedan crear nacer formar o fortalecer los rayos que nos llevan a la parte superior entonces esos tres párrafos igual se pueden expandir se pueden estudiar y nosotros los vemos con enorme entusiasmo que es posible hacerlo ya veremos después cómo pero lo importante es saber que se puede hacer Isaac solamente lo que acabas tú de decir paralizar los rayos de la personalidad no significa que la desechemos que la destruyamos significa que la disciplinemos que esté bajo nuestras vamos a decir que el ser superior el ser espiritual pueda de alguna manera dirigir nuestra vida e influir en ella no quiere decir que no tengamos capacidades para disfrutar del mundo de ser felices de 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 tener todas aquellas actividades de alguna forma como tú dices siempre con buscando la la el camino medio el equilibrio pero ya hemos cedido ya nos hemos rendido a la parte superior y el hecho de habernos rendido ustedes lo sentirán de repente sus vidas son llevadas son llevadas por algo que está en nosotros y que busca que seamos felices y que quiere que nos desarrollemos mientras nosotros no nos rindamos como personalidades que es lo que viene a interpretarse como para avisar los rayos de nuestra personalidad estamos nosotros asumiendo que somos los que controlamos y que nadie nos va a poder dar la mano ni echarnos un cable cuando estemos deprimidos o solos o abandonados esa parte siempre está ahí pero como no la tenemos en contacto porque la desechamos no creemos que no tenemos esa fe profunda espiritual de que esa parte está que somos hijos de ella se puede hasta decir así pasa de nosotros y se mantiene en silencio entonces un trabajo muy importante como estudiantes como buscadores es ir trabajando la disciplina de la personalidad atenuarla permitir que ellas obvio necesitan alimento vestido cuidado salud disfrutar la naturaleza la vida nadie lo puede negar pero con equilibrio y sobre todo no dañando a nadie ni abusando de nadie ni engañando y eso ya empieza a ser más complicado porque la personalidad se basa en todo eso para poder controlar y satisfacer sus necesidades sí es todo un tema ya que ustedes saben que no con todos los pacientes se pueden trabajar estas cosas solamente con algunos pero luego los pacientes enseñan mucho al trabajo de esta paralización de los rayos yo tengo uno que al principio cuestionaba el ego inferior ¿dónde está? está en tu interior y ¿cómo sabemos que existe? pues a través de los deseos estos que existen de prestigio que se salen un poco de la norma habitual en donde tú puedes estar o a través de la inconsciencia de la gente que lastima entonces una vez que lo ubiques hay una parte que hace eso y habla si habla antes de que tú tomes una decisión habla tienta por así decirlo para que el tomador de decisiones interior que es la mente gravitatoria decida y se puede ¿puede uno escucharla? dice pues supuestamente sí y uno de mis pacientes dice que la detecta y le dice oye agarra un poco más del dinero que no te corresponde y entonces él le responde cállate y le vuelve a decir que agarra cállate y él la controla callándola bueno ese es uno y el otro se pregunta si eso viene de arriba o viene de abajo que yo te había comentado y sacó todos los pacientes que tengo y eso en cuanto viene ese deseo dice eso viene de arriba o viene de abajo y entonces automáticamente reconoce que viene de abajo entonces lo voy a desechar y así cada ser humano de alguna manera encuentra la manera de su autoconocimiento primero la autoaceptación de que estas partes existen y después la autodetección de cada vez que estas partes están activas y después la autoadministración para saber entonces de qué manera queremos de alguna manera utilizarlas y dentro de esa autoadministración viene la parálisis pero para paralizarla hay que saber dónde está o hay por lo menos que suponer y saber cuáles son los efectos y después encontrar una estrategia para que no tenga sus efectos bueno la intuición que es aquel estado mental en que se hace posible recibir la reflexión de los mundos sutiles la intuición tiene cuatro grados que está la verbal la sin palabras la meditativa y la ultrameditativa el estado de intuición se ha comparado a un cristal brillante puro transparente incolor ya que nos orientamos hacia lo de arriba lo que vamos a encontrar es que el primer escalón es el discernimiento es el que está en la guerra permanente con la mente racional o concreta pero que una vez que el discernimiento ya se aplica en todos los aspectos de la vida el paso que sigue es empezar a desarrollar la intuición que es este estado mental donde una verdad compleja es instantáneamente comprendida así lo define Madame Blavatsky y que tiene estos cuatro niveles si es que nosotros somos tenaces en la idea de seguir desarrollándonos interiormente Isaac si uno de los temas que más nos interesan a los estudiantes no solamente de teosofía yo creo que de todos los estudiantes de la sabiduría antigua que hay en las diferentes corrientes es el desarrollo de esta de esta herramienta o instrumento que viene de la parte búdica de la parte del alma intuir es ir más allá de las vamos a decir limitaciones que la mente pueda tener aunque en muchos casos usamos primero la mente la mente vamos a decir se puede decir la la reflexión profunda pasamos al discernimiento y puede venir la intuición es como si dijéramos esto la mente junta la información y la intuición le da sentido no sé si ustedes puedan verlo de esa forma por ejemplo yo que me dedico mucho al tema de los sueños y tenemos terapias de grupo de sueños etcétera etcétera es muy claro que si no hay una intuición para poder entender los sueños no sirve de nada la señora Blavatsky lo dice en su pequeño libro de sueños para poder interpretar un sueño requiere la intuición superior del budi si no no puede ser interpretado un sueño porque los sueños además tienen también siete claves entonces la intuición será con el devenir de nuestra evolución una de las de los potenciales que vamos a ir desarrollando ahorita lo tienen algunas personas si la mujer parece que hay una predisposición mayor por su propia estructura anatómica y o porque en algunas vidas anteriores la cultivaron pero tarde o temprano la mayor parte de los humanos empezaremos a tener esa intuición de una manera mucho más expedita más espontánea y es algo que nos va a comunicar con las partes profundas de nuestra naturaleza y con el mundo que nos rodea de otra forma vamos a saber cuando alguien se acerca si nos va a mentir si está mintiendo si nos va a hacer alguna cosa porque la intuición habla desde ese enfoque porque ve más allá de lo que vemos con la mente concreta es un súper tema podemos hablar todo un podemos tener todo un taller de intuición por lo enormemente complejo que es y cómo participan todos los principios superiores para que esto se desarrolle y el propio desarrollo interior y cómo vamos poco a poco tomando conciencia de ella y utilizándola y hay montones de ejemplos vamos ahora con la que sigue principio de correspondencia necesidad por plazo ese debe formar un ser humano ya es el plazo dicen las entidades superiores obligación de dar los que puedan dar darán los principios necesarios obligación de recibir el que debe recibir recibirá dichos principios resultados se formará el ser humano es lo que hemos estado viendo en antropogénesis con Isaac entonces se dan todas estas características detrás de lo que vamos leyendo es decir ya es el plazo ya es el tiempo es el momento y entonces los que deben dar tienen que dar el que debe recibir debe recibir aunque el que vaya a recibir no esté maduro y en general falle al final de cuentas los que deben dar volverán a dar y así entendemos en el conocimiento interior de lo que estamos viendo de antropogénesis con Isaac que todos los principios que tenemos ni siquiera vienen de una misma fuente en el sentido estricto es decir todo viene del uno pero son diferentes jerarquías las que empiezan a completar a colaborar y a formar lo que van a ser los principios útiles del ser humano incluido el principio grosero con los pitris lunares entonces somos seres humanos que recibimos de diferentes fuentes elementos y principios y que nuestro interés es coordinar todo eso desarrollarnos y aprender a dar una vez que estamos formados a través del cordón de plata aquí estamos metiendo en esta pequeña frase tan simple un montón de la teosofía que estamos repasando con Isaac en las clases de los lunes Isaac sí es obvio como tú lo dijiste que en antropogénesis hemos visto que somos nuestra constitución o sea nuestra creación si queremos para que el público que nos escucha lo pueda comprender más nuestra creación en nuestra creación participaron varias jerarquías de seres divinos en la formación del ser humano sí o sea no fue muy respetuoso para la la visión que tenga el cristiano sobre la creación instantánea por parte de Dios si aquí habláramos en lugar de Dios dioses entonces querían mucho más fácil para que comprendieran que no fuimos creados de golpe sino que se llevó cientos de miles de años la formación del ser humano de acuerdo a la enseñanza oculta antes que de nosotros de la raza la quinta raza en la que estamos ahora hubo cuatro razas y muchos de ustedes han de haber escuchado el tema de la raza atlante que es la anterior y la anterior al atlante que fue la lemur y la anterior a la lemur que fue la hiperbórea y la primera que no tuvo un lugar porque no era físicamente material era etérica entonces todas esas razas nos han antecedido hasta llegar a ser lo que somos ahora y aún no acaba nuestro desarrollo estamos en vías de convertirnos en seres espirituales superiores obvio dentro de cientos de encarnaciones o miles de años porque la evolución no termina aquí con nosotros y después de ser seres humanos viene la etapa superhumana divina si queremos volver a la tierra como bodhisattvas para ayudar a los demás que se quedaron aquí o sea nos espera un horizonte que no tenemos no podemos concebir lo importante que es para todo estudiante y para todo ser humano saber que pertenece a las estrellas que no está confinado a un planeta con las limitaciones que uno pueda pensar sino que uno tiene esa naturaleza divina superior entonces rendirle agradecimiento a esas jerarquías es conservar nuestro traje nuestra estructura lo más equilibrado y sano y permitir que se desarrolle en su potencial porque así le estamos devolviendo a ellas ese gran sacrificio que hicieron por nosotros y por lo que hicieron para formarnos si ya un comentario un poco al calce de esto porque hay que estar en las clases de Isaac y hay que repasar juntos y ahora se facilita mucho con el tema del Zoom y luego profundizar como ya hemos estado comentando pero alguna vez se tocó el tema del señor Candel cuando hizo el Trium Brain que teníamos el cerebro reptil y a mí me llamó mucho la atención cuando yo daba clases de neurociencias pero empezando a estudiar teosofía resulta que eso no tiene sentido porque realmente sería el cerebro atlante y después del cerebro atlante tendríamos nosotros el cerebro lemur el cerebro hiperbóreo para estar un poco en el contexto de cómo realmente surge el ser humano y estar un poco de acuerdo o por lo menos más ligado a la enseñanza filosófica y entonces por supuesto que surgen muchas dudas respecto a la formación del cerebro de todos los mamíferos pero las dudas de alguna manera se pueden resolver si empezamos a leer con cuidado la doctrina secreta y todo lo que veamos entonces podrá encajar o no encajar con la mente racional o lógica o concreta es decir es el cerebro viéndose a sí mismo o podrá encajar con la parte superior es decir el ser humano completo con sus principios superiores viéndose a sí mismo es decir viendo el espejo de sí mismo con todas las con todos los principios interiores que todos tenemos vamos a la que sigue bueno déjenme moverla porque no la puedo leer aquí el título origen del ser humano de dónde venimos quién nos ha dado lo que tenemos el libro del Cian de H.P. Blavatsky que todos los estamos repasando obviamente con lo que las clases de Isaac de dónde venimos de la única realidad absoluta que antecede a todo ser manifestado la causa infinita y eterna de todo lo que fue es y será la seidad más bien que el ser sate el parabramán lo absoluto el todo abstracto el oealú del libro del Cian hemos sido siempre así no en el libro del Cian los grandes choans llamaron a los señores de la luna los de los cuerpos aéreos y les dijeron producid hombres hombres en vuestra naturaleza machos hembras serán andróginos estancia 3 número 2 qué quiere decir estos aforismos que nosotros estudiamos y que tenemos que hacerlo en grupos y tenemos que hacer preguntas independientemente del calibre de las preguntas son para poder regresar al aforismo y tratar de entender lo que se está diciendo entonces todo parte de una pregunta hemos sido siempre así no en el libro del Cian ahí tenemos la fuente los grandes choans llamaron a los señores de la luna los de los cuerpos aéreos y les dijeron producid hombres es decir los obligaron hombres de vuestra naturaleza machos hembras lo hemos visto esto con mucha mayor expansión expansión con Isaac la idea es detenernos analizar estudiar interpretar lo que estamos viendo y buscar el tema de esta conferencia que es dar y recibir entonces el dar y recibir está encerrado en el párrafo por supuesto el de dónde venimos también por supuesto también nosotros no nada más el dar y recibir sino muchos de los principios con los que normalmente interactuamos en este plano en el plano físico donde estamos los podemos poner a prueba en todos estos aforismos y de esa manera podemos alcanzar profundización lo podemos hacer solos o en grupos esa es la maravilla de tener estas charlas para poder entonces entrar en un debate y poder todos más o menos llegar a una conclusión o un acuerdo de cada uno de los párrafos que vamos viendo este es uno de muchos párrafos que ya se han estado viendo en las clases de Isaac y nada más la idea era para poder volver a ver el dar y recibir y la obligación de que los que den deban dar y los que reciban deban recibir Isaac sí bueno en realidad en general lo has comentado nuestros antecesores como dice Blavatsky en uno de los párrafos nosotros somos los pitris lunares nosotros somos los manushas o sea los anishvatas y somos también la chispa somos el fuego del sol que nos dio el nepesh somos la materia de la tierra somos el cama el que reduce las aguas o sea somos cada una de esas jerarquías que dio al ser humano su constitución se las debemos a ellos ahora ellos por qué no las dieron porque también estaban obligados por la ley kármica a dar lo que ya habían recibido en un momento dado en su desarrollo algunas de esas jerarquías no fueron obligados lo hicieron voluntariamente por compasión a la humanidad para que los humanos las mónadas que estaban convirtiéndose en humanos o en seres espirituales pudieran desarrollarse entonces este tema nos va a llevar a entender que este universo es de dar y recibir constantemente y vuelvo a insistirle a todos la manera de devolverles a estas jerarquías agradecerles haber recibido de ellas todo lo que tenemos sea de una o de otra manera en nuestra constitución es desarrollándonos nosotros porque cuidado cuando lleguemos nosotros a la cúspide de nuestra liberación que se asume que sería por allá de la séptima ronda nosotros tendremos que ayudar para pagarle a la vida a los animales que se van a volver humanos y tendremos que hacer mucho de lo que hicieron con nosotros para pagar o sea parte de nuestras naturalezas tendremos que cedérselas para que ellos se conviertan en humanos es el pago kármico que vamos a tener que hacer por haber utilizado a los animales como alimento como bestias de carga etcétera todo se va a retribuir no podemos evitar la ley entonces si somos capaces de empezar a cambiar esa tendencia a usar los animales como objetos sino darles un lugar en este universo de la vida a tratarlos con cariño y afecto porque tienen más conciencia de lo que nos imaginamos muchos de ellos estaremos revirtiendo este proceso y cuando ellos se encarnen como humanos van a encarnar por amor no por odio y rencor porque nosotros les estuvimos dando por encarnaciones les estuvimos martirizando es algo que nos tiene que hacer reflexionar ya bien en el libro del Sian segunda parte estancia 7 número 21 se lee la tercera raza vino a ser el vehículo de los señores de la sabiduría creó hijos de la voluntad y del yoga como los creó mediante el Kriyasakti los creó la voluntad Kriyasakti es aquel misterioso y divino poder latente de la voluntad de cada hombre y que si no es llamado a la vida avivando y desarrollado por la práctica del yoga permanece inerte en los 999.999 casos de cada millón de hombres por cuya razón se llega a atrofiar es aquel misterioso poder del pensamiento que en virtud de su propia energía inherente le permite producir resultados fenomenales externos y perceptibles lo hemos visto hace poco también en las clases de Isaac pero otra vez vamos a tratar de profundizar un poquito antes de darle la palabra a Isaac es el tema que le decimos a un joven tú quieres suponer que vienes de los genes del ácido desoxys ribonucleico y que se conoció con el premio nobel de Watson Crick y Wilkins o quieres realmente hacer caso a las doctrinas ocultas que te dice realmente de dónde venimos desde dónde venimos nos dice que tenemos principios que vienen de diferentes jerarquías y que estamos obligados a devolver bueno pues son entonces dos tendencias muy importantes y nosotros tendríamos que darle crédito a alguna de las dos y sobre todo en el caso de los jóvenes para que puedan reconciliarse con su naturaleza interior una naturaleza que solamente viene de la parte física o una naturaleza que viene del ser humano completo estamos en ese dilema en la actualidad y estamos obligados como teosobos a ayudar a los jóvenes por lo menos a darle las herramientas para que puedan de una manera más moderna y clara entender estos conceptos y ponerlos dentro de su propio dilema por lo menos considerarlos o escucharlos y ya independientemente dejarles a ellos la opción de tomarlos o rechazarlos pero debemos entonces hablar en el lenguaje de ellos y poderles dar estas herramientas de una manera en la que ellos puedan realmente utilizarlas para hacerse mejores seres humanos a lo largo de su encarnación Isaac alguna cosa que quieras comentar de este es un tema complejo el tema del Kriya Shakti porque es una creación muy particular que se hizo además de las creaciones de la tercera raza Lemur los señores de la sabiduría son la base de la gran fraternidad de compasión o la gran fraternidad blanca que tenemos actualmente o sea ese vínculo que existe desde la mediados de la tercera raza raíz Lemur en donde se formó el primer núcleo de señores de sabiduría creados por la voluntad por la mente para que vean nuestros escuchas que la mente en su momento cuando todavía éramos más espirituales que humanos tenía poderes de crear con la mente o sea ustedes pensaban en un objeto y el objeto aparecía ese era el proveedor de Kriya Shakti que se ha ido se fue atrofiando y por qué se atrofió porque caímos en la materia en la conscupiscencia en gastarnos toda nuestra energía en la cuestión de la reproducción humana etcétera porque no lo hicimos con control lo hicimos desaforadamente es todo un tema que no puedo entrar en detalle lo que quiero decir es que ese grupo de seres de sabiduría aún está con nosotros a través de esos miles de millones yo podría decir millones de años que han pasado han subsistido en las diferentes razas desde a mediados de la tercera raza Lemur toda la cuarta raza Atlante y hasta que ha llegado hasta ahora a la quinta raza entonces ellos están con nosotros han sido humanos como nosotros y ahora están en ese nivel al que nosotros podemos tener opción de estar también si somos capaces de subyugar disciplinar a la personalidad es lo que quiero decir porque es más complicado aquí el tema bueno la respuesta está en el punto laia el punto de la materia donde haces toda diferenciación voy a brincarme más cosas para ir a los temas y cómo nacieron los manusia yo creo que lo lo brincamos ¿no Isaac? Sí, sí brícalo estas cosas se ven en las charlas que tiene Isaac estas hojas me las mandó Isaac para agregarlas y lo podemos corroborar porque aquí está el dedo de Isaac apachurrando un pedazo de la página como pueden ustedes observar pero entonces para no hacer más densa la charla e irnos a la a la parte nuclear vamos a regresar a la creación del ser humano autoconsciente segunda parte entonces aquí están las jerarquías creadoras o dadoras que son doce se llaman así porque están ocupadas en la construcción del universo en guiar a sus hermanos los maestros de nuestro mundo instructores dadores más o menos ya lo hemos visto es una frase del Bhagavad Gita y ahora nos vamos ya a un libro muy hermoso muy antiguo de Annie Besant se llama La genealogía del hombre en inglés se llama The pedigree of man la evolución del ser humano desde su origen hasta el actual grado de civilización y la autora pues es Annie Besant está en castellano lo pueden encontrar en Google ok en Google lo van a ver como la genealogía del hombre no sé si estén en esto que nos dio la rama arjuna de las obras puede ser que esté ahí no he llegado a ella pero se puede bajar como dice como dice Isaac que se comenta y ven ustedes esta hermosa foto que ya nos puede describir aquí Isaac más o menos de qué época puede ser y qué es lo que supuestamente están platicando aquí está Annie Besant probablemente están en Inglaterra supongo y ¿quieres comentar alguna cosa de la foto Isaac? bueno no creo que estén en Inglaterra yo creo que están en Adiar porque ella está vestida de hindú aunque también en Inglaterra vestida sí Led Vitter al lado derecho al lado izquierdo de ella y al lado derecho Olcott el cofundador de la sociedad con Madame Blavatsky yo creo que están a principios del siglo del siglo XIX del siglo XX por ahí de 1900 1898 99 y 1900 porque es cuando estaba se ve todavía Annie Besant joven sí no está tan mayor ahí todavía y Olcott todavía fue presidente hasta 1906 cuando él murió entonces es interesante ellos fueron los que después recibieron el conocimiento y lo expandieron buscando llegar a gran parte de la población que hay un tema que siempre se ha discutido que posiblemente mucho de la enseñanza que difundió Annie Besant y Led Vitter pues fue modificada de la original de Blavatsky yo yo no lo veo así yo lo veo como una adaptación necesaria para que el gran público pudiera captar las ideas teosóficas sí obvio yo he estado en la DIAR en los archivos arreglando como restaurando documentos antiguos y restaurando el archivo de Madame Blavatsky y recuerdo bien que encontré mucha información que favorecía sobre todo a Annie Besant en realidad fue para mí una super mujer una mujer que hizo y se dividió en muchísimas actividades y trabajó muchísimo por la expansión de la enseñanza teosófica es muy fácil emitir juicios basados en algunas pequeñas cosas y incluso incluso también con Led Bitter hubo una crítica muy fuerte pero recientemente Pablo Sender y eso les les remito a que vean un artículo de Pablo Sender donde él hace un estudio cuando él está allá en a DIAR y defiende a Led Bitter porque no se le ha comprendido ante todo lo que él actuó bueno las actuaciones que él tuvo y lo que hizo o sea nos da por hacer críticas por pequeñas cosas o por ciertas cosas y generalizamos a toda la persona es muy difícil pensar que estos personajes eran totalmente vamos a decir casi seres desarrollados en ultra santos que ya no podían cometer ningún fallo ni errores eran seres humanos muy desarrollados vamos a hablarlo así por eso fueron personajes escogidos desde el principio Annie Besant recibió cartas de los maestros para que ella formara parte de ese movimiento yo recuerdo haber trabajado en un artículo sobre Annie Besant y de la condesa Winsmister que era la amiga de la señora Blavatsky y que la señora Blavatsky estaba preocupada cuando ella estaba ya a punto de desencarnar porque no había un sustituto para la dirección de la sociedad y fue cuando apareció Annie Besant y ella le dijo antes de que apareciera Annie Besant la señora Blavatsky siempre presentó pensó en una mujer siempre y eso está en escritos que yo vi antes que llegar a Annie Besant a la sociedad entonces Annie Besant fue el personaje vamos a decir enviado para que pudiera formar parte de ese trabajo que posteriormente se desarrolló aquí hay mucho que hablar de esto y a favor y en contra pues hay mucha gente pero creo que nadie puede negar el trabajo tan increíble estuvo de hombro con hombro con Mahatma Gandhi para la liberación de la India trabajó no saben en la educación en el campo político hizo de todo tiene su estatua en Adiar si hay una estatua que le han hecho por lo importante que ha sido más que en Adiar en Chennai porque Adiar es en la ciudad si en la playa de Chennai en el puerto hay una gran estatua que se le ha hecho a ella por agradecimiento como Aulcot en Ceylan o sea también en Sri Lanka sí vean ustedes cómo se profundiza de una foto lo que está haciendo Isaac a través de todos los años que tiene de teósofo y los dos criterios de dos teósofos de Pablo que cuando íbamos a Adiar él estaba en donde luego estuviste tú en los archivos se pasaba todo el día Pablo ahí y luego estuviste tú entonces son dos personas que bebieron de manera directa de muchas de las obras de estas mujeres y todo lo que escribió Blavatsky que es una barbaridad ella escribía todos los días o juntaba recortes de periódicos todos los días tenía una actividad intelectual impresionante como yo creo que pocas personas podemos ver hoy o que o pocas personas podremos volver a ver de ese calibre entonces lo importante como dice Isaac es no criticarlas a la ligera a través de un hilo que nosotros encontramos que pudiera no parecernos apropiados y hacer la pregunta de si eso viene de nuestro ego personal o viene del ego superior cuando estamos haciendo estas críticas y saber que van a impactar a muchas otras personas porque privamos a las personas o prejuiciamos a las personas cuando les decimos que probablemente esta información no es correcta por eso quiero quisimos poner este preámbulo de ese libro vean ustedes como se expresa Annie Besant dice en el prólogo de ese libro al mandar estas conferencias a los estudiantes de teosofía deseo advertir les vean el verbo advertir que no tienen la pretensión de ser una exposición autorizada que la de los demás libros que han salido de mi pluma quizá podrá parecer superfluo que repita una advertencia con tanta frecuencia he hecho pero la tendencia a considerar la simple labor de una estudiante como una enseñanza autorizada ella se pone como estudiante se repite una y otra vez y de aquí la necesidad de repetir lo que tantas veces se ha dicho en estas conferencias tanto un asunto sumamente complicado y difícil además no he tenido la oportunidad de consultar con nadie acerca de la exactitud de las observaciones que he hecho por medio de las cuales he llenado los vacíos que se observan en la serie de hechos que nos dejó HP Blavatsky de aquí que estas conferencias solo sean observaciones todavía no demostradas de una simple estudiante o sea ella llevadas a cabo solo con la ayuda de los pobres y escasos poderes que poseo es una belleza lo que estamos viendo acá de humildad y de sencillez se pone inmediatamente por debajo de HP Blavatsky y nos está haciendo una introducción para que veamos con mucho tacto y mucho cuidado lo que va a venir después en este libro que tiene una enorme profundidad en donde se habla de la genealogía del ser humano bueno vi que me enseñaste el reloj que hacemos Isaac una más bueno una más y ya abrimos para preguntas dicen en México cuando están tomando en las cantinas dicen los que ya se van en la caminera vamos a ver una vez más una adicional bueno vamos con las jerarquías de los que nos dan las diferentes cosas tenemos aquí el fuego en la anterior estaban pues las las formas de los famosos cinco elementos los cuatro elementos físicos que conforman al ser humano y el éter y aquí vamos a empezar con el fuego pero probablemente lo dejamos si te parece para la próxima y entramos en preguntas porque empezar a hablar del fuego va a haber que hablar de los demás que ya había el agua etcétera entonces podemos agrandar desde ahí entonces si te parece pasamos a preguntas comentarios dudas quejas y todo lo que pueda surgir a ver Núria a ver Núria